¿Qué es el Partido de la Liberación Dominicana? Sin que nadie se ponga bravo, porque aquí lo primero es ponerse bravo con el que lo dice, no con el que lo hace. Yo les recomiendo a todos los partidos políticos y movimientos y personas que se dedican a la actividad política que primero se sienten con ellos mismos y revisen la realidad y luego lo hagan en unión a sus más cercanos colaboradores, porque lo que está pasando debe de ser motivo de estudio. Todos esos partidos que lo único que tú tienes positivo es que el PRM y Luis Abinader obtuvieron como partido una cantidad de votos que no era suficiente para ganar en primera vuelta y que la sumatoria de todos esos votos de 23 partidos aliados produjeron un 10%, que sumado a 49 dio el 58 o el 59 que hoy tiene el PRM y por lo que se metió en 6. sencillamente, que vean las cifras frías y después, ¿qué van a hacer? Vamos a volver en el 28 con 34 partidos que ya están preparándose para negociar con el más grande, de que el PRM está haciendo gestiones para ver cómo seguir en el poder sin Abinader o con Abinader. Porque hay que contar con una población que comenzó a manifestarse con la atención. Aquí todo el mundo decía yo tengo y yo cuento y yo tengo muchísimos votos. Y tú tienes que decir, ¿dónde estaban? Se parece a un fenómeno que ocurrió a partir del año 59. Cuando los cubanos comenzaron a salir de su país e irse a Estados Unidos, uno conversaba con ellos y te manifestaban la cantidad de tierras que ellos confesaban dejaron en Cuba o que le confesó el gobierno de Castro. Posiblemente, posiblemente, el continente asiático, que creo que es el más grande, era más pequeño que la cantidad de tierra que ellos decían que la habían confiscado. Lo mismo está pasando aquí. Hace dos semanas, una cantidad enorme de votos confesaban los aliados que iban a tener. Hoy no se sabe qué es de ellos. Y quiero también decir algo. Algunos de esos aliados no solo firmaron una alianza. No solo firmaron una alianza. Algunos vendieron el partido. Y ese partido pertenece al PRM o esos partidos. Y son más de tres y más de cuatro, de los 23. Nosotros queríamos y queremos decir, porque son tantas cosas al mismo tiempo, que yo creo que el presidente tomó una decisión inteligente. Se fue con su familia a darle gracias a Dios en Roma. El que va donde el Papa no le es ningún trabajo ver al presidente de Italia. Lo va a ver a los dos. Y el que ve Europa, o va vía Portugal, o va vía Madrid, parece que él se fue en la línea que va a Portugal. Y va a ver al presidente de Portugal, que siempre fue aliado por la Internacional Socialista con el PRD. De manera que él se va a ausentar tres o cuatro días. Y le servirá para respirar. Porque si hay alguien que tiene materias pendientes, es el presidente de la República. ¿Qué le va a decir él al país? No tengo compromisos con nadie. No tengo cargos para satisfacer las aspiraciones de los aliados. ¿Cómo se negoció con los aliados? ¿Se le dio una suma de dinero? ¿Se le dio algún privilegio? ¿O se le va a dar cargos? Uno no sabe qué negoció cada quien. Entonces, esa agenda de estos cuatro años, que todo el mundo conoce las cosas que siempre se quedan y que siempre se han quedado. Va a comenzar con los impuestos. ¿Qué eran los impuestos? Estaban ahí, pero no se podían aprobar porque los impuestos tenían el problema de que no era electoralmente saludable lanzar un paquete impositivo. ¿Darle otro valor a la moneda para beneficiar a los productores de divisas? No lo sé. ¿Privatizar bajo la denominación de alianza público-privada el sistema eléctrico? No lo sé. Las principales cosas uno no las conoce. ¿Va a haber un proyecto de austeridad en que se va a acabar, que aquí haya gente cobrando sin trabajar? No lo sé. Entonces, nosotros debemos esperar. Y en la medida en que el tiempo transcurra, uno verá lo que hace. Yo propuse a unos amigos producir los sábados en otro canal un programa para ayudar al presidente y no tiene que pagar nada, se lo vamos a hacer gratis, a llevar a cabo su programa de gobierno en estos cuatro años. Ya el nombre lo conseguí. ¿Cómo es que se llama el de los lunes? La semanal. La otra semanal. Se llamaría la otra semanal. Vamos a ver. Sería interesante, doctor. Pero si él acepta esa ayuda gratuita, porque yo creo que esa agenda, en una semana quizá no pueda cubrir todo lo que la gente quiere saber. Así es que vamos a ver si ayudamos un poco. Señores, en el día de hoy está de cumpleaños una persona muy querida y prácticamente uno de los, no de los padres, pero quizá de los cardiólogos más destacados de esta generación. Un día como hoy nació el doctor Bernardo Augusto de Filló Martínez. Bernardo de Filló. Bernardo de Filló fue parte de un grupo de estudiantes brillantes de nuestra generación. Pertenece al grupo de José González Cano, de José Joaquín Puello y Bernardo de Filló, que creo que en un principio fueron social cristianos. De modo que yo quiero felicitar al doctor de Filló hoy día de su cumpleaños. Creo que él fue el primer presidente del Consejo de Seguridad Social. Sí, del Consejo Nacional. Exacto. Sí, con el sistema actual. Exacto. Él fue el primero cuando se fundó. También está de cumpleaños Ramfis Domínguez Trujillo. Ramfis Domínguez es el presidente del partido Esperanza Democrática. Nosotros no sabemos qué tratamiento le va a dar la Junta en las próximas elecciones a Ramfis porque constitucionalmente él no nació aquí. Pero él tiene una buena razón por la que no nació aquí. Y no sé si le van a reconocer lo mismo que le reconocieron a los primeros candidatos después de la muerte de Trujillo. Juan Bosch Jiménez Grullón José Horacio Hórnez estaban exiliados hacia 20, 30 años y no podían entrar al país. Y el Consejo de Estado dictó una ley que le permitió participar a pesar de no haber estado en el país. Pero en el caso de Ramfis el más grave él no nació aquí porque su mamá no podía vivir aquí. Y esa es una situación que si ellos dicen bueno no podía vivir porque se lo impedía la ley y él no tiene la culpa lo pueden habilitar. Pero si dicen no podía vivir porque su abuelo era un criminal un dictador que hizo 31 años de gobierno dictatorial entonces no sé qué trato le van a dar a Ramfis. ¿Qué tú iba a decir? Y la gente tiene la culpa de la familia que le tocó. No lo sé es un tema que es lo que tiene que discutir. La extranjería como argumento eso lo resuelve el Tribunal Constitucional fácil con una interpretación de la ley si se interpreta que hubo una una vulneración de los derechos de una gente por una situación determinada en política podría ser que eso se resuelva. No sé esto es lo que estoy planteando que no sabemos por dónde que lo van a ver. Si lo ven como tú dices no hay problema él no tiene la culpa. Si lo ven de otra forma heredó la dictadura yo no sé para americano pero un hombre que hasta una hermana de él llegó a ser jueza en territorio norteamericano yo creo que quizás esa es la ¿el qué? una hermana de él llegó a ser una jueza famosa en Puerto Rico. Sí pero esa no es americana esa no es el caso. Lo que quiere decir por esa parte es que con los americanos no había ningún problema en que en que esa persona pudiera ser habilitada para ejercer la política aquí en el país. Yo tengo quiero felicitar también a Fernando Crisóstomo uno de los imputados en el caso en los casos estos que tenemos y creo que también Ángel Loco al cumpleaños qué casualidad entre los dos devolvieron mucho dinero bien vamos pues a hacer una pequeña pausa porque tengo que contarte algo ¿verdad? tuve un sueño una visión onírica exacto y tengo que contártelo adelante tú sabes que te escuchaba hablar sobre el tema de Ramfis Domínguez Trujillo y yo creo que ahí tendremos digo primero felicitarlo ¿verdad? que cumpleaños sí ahí tendremos que que ver todo lo que tiene que ver con nuestra ley porque el tema de Ramfis no es un tema solamente de su nacionalidad de su lugar de nacimiento y ahí que se ha querido llevar esto Ramfis vamos a suponer que su nacionalidad tiene el impedimento de él ser presidente viene porque él no nació en República Dominicana perfecto pero no viene por eso solamente suponiendo que a él se le excluya como a ese grupo de hombres que una vez se le permitió porque ellos no decidieron estaban en el exilio en el caso del no pudo nacer porque su mamá no podía vivir aquí vamos a suponer que eso se le perdona o se excluya del problema el caso de Ramfis tiene un segundo problema y es que uno él no ha desconocido que él tiene una nacionalidad americana y esa nacionalidad americana usted tiene que renunciar a ella tiene que renunciar a ella imagínate por un minuto que él nació en República Dominicana pero que tiene la nacionalidad americana cuando él renuncia a ella él envía un documento si yo renuncio a la nacionalidad y en teoría si tú renuncias a una nacionalidad parece ser que uno no recibe un papel de que aceptaba tu devolución a la nacionalidad tú lo envías y te lo reciben y ya ahora hay un periodo que si no me equivoco es de 10 años en el cual luego de que tú devuelves tu segunda nacionalidad o la nacionalidad para quedarte con la dominicana solamente imaginándonos que él haya nacido aquí y que lo que tenga es la doble nacionalidad entonces ese periodo es de 10 años perfecto y él tiene pruebas de que él ha tenido propiedades aquí alquiladas servicios de luz o sea que tiene arraigo se llama sí aquí en el país qué pasa con ranfis que él sigue saliendo aunque él entregó la nacionalidad americana se dice que él sigue saliendo de república dominicana con su pasaporte dominicano pero entrando a eeuu con su pasaporte americano el cual él entregó su nacionalidad en un papel hace años entonces cada vez que tú devuelves vuelves a utilizar tu pasaporte para entrar tú habilitas que esa nacionalidad que tú entregaste tú la sigas usando si ranfis entró a eeuu ahora en campaña con su pasaporte americano entonces él está diciendo yo soy americano también aparte de dominicano y eso activa el proceso de los 10 años el problema de ranfis es un problema complejo bien tú entiendes o sea el hecho de que él haya entregado una documentación una carta renunciando a su nacionalidad americana pero la siga utilizando significa que él la entregó ese es el gran dilema de la nacionalidad independientemente de un problema mayor que tiene él que él no tiene él no es dominicano por nacimiento y para ser presidente de la república usted necesita haber nacido tener una solo ser dominicano haber nacido en república dominicana ¿verdad? y no tener una doble nacionalidad yo creo que el tema de los exiliados que pasaron 30 años fuera y que estaban inhabilitados porque tenían que haber vivido 5 años aquí después de la muerte de Trujillo que el caso de ranfis que el caso de la madre de ranfis que el caso de paliza y el caso de Carlos Morales son casos diferentes que nosotros preferimos que los abogados y la justicia sean los que debatan el tema porque eso yo me pregunto y ranfis sin que se le reconozca su condición de candidato o de dominicano va a entregar su condición de ciudadano americano y de haber nacido allá aunque él haya dicho eso no lo sé pero vuelvo y repito creo que hoy no es el día ideal para debater el tema de ranfis sencillamente cumpleaños y le deseamos muchas felicidades salud y larga vida a ranfis domínguez nosotros tenemos el sueño pero va a ser después de la pausa sí todo 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 todo